¡Suscríbete! ¡Ay! Podías haberte hecho mucho daño. ¡Maldita sea! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Si se lleva en la oscuridad, perderé a Jenny! No existe la oscuridad, Jackie. Y Jenny está aquí mismo. Nadie se la ha llevado, ¿vale? Mira, lo dejaremos correr. Pero no vuelvas a entrar ahí, ¿vale? Anda, sal de ahí antes de que te vea alguien. Ya he hablado con él de eso. Cree que es el jefe de la mafia. El año pasado era un espía que trabajaba para el servicio secreto británico. Ten paciencia, Jenny. Nadie tiene más interés que yo en que Jackie responda. ¡La medicina lleva su tiempo! Oh, no. No está listo para volver a verme. ¡Jenny! ¡Espera! No son nada, guaperas. Ahora mismo Jenny no quiere verte. La última vez te pusiste demasiado... cariños. Apártate. Prueba otra vez, idiota. ¡Ya arrepentirás de esto! Jenny, sé que puedes oírme. Podría seguir bailando todo el día. ¡Lárgate! Que te den. Hola. Johnny, venga. Tienes que ayudarme a salir de aquí otra vez. No veo mis propios ojos. Las drogas dicen que es por mi bien, pero todo lo que dicen es mentira, Jackie. Pretenden cambiar la realidad. Johnny, ¿estás bien? ¿Qué te han hecho? Aquí estás. Hola, buenas. ¿Tú qué quieres? El problema de las lombrices es que no prestan atención a las vallas que rodean el fresal de uno. Jackie, el hombre con un plan. ¿Puedo ayudarte? Pareces bastante lúcido, hoy. Vale, ya nos veremos. Swift, ¿sabes dónde hay un cuchillo, un destornillador o algo afilado? No encuentro mi dentadura. ¿Me ayudas a buscarla? ¡Mierda! ¡Tú otra vez! Dolfo, si alguien de aquí puede ayudarme, eres tú. Necesito algún tipo de arma, la que seas. ¿Qué? Sí, sí. Tengo divisiones Panzer, Messer Mietz, acorrasados. Mira qué bien. ¿Conoces alguna salida? Hmm, entonces hay que planificarlo ahora mismo. Entra en el armario del concierge. Allí encontrarás lo que buscas. Avanza en formación de tenaz hasta llegar a París. ¡Y no hables con los bolchevilles! Cuando termines, te volveré a ayudar. ¡Por la madre patria! ¡Chico Slovakia ya no existe como nación! Oye, como no te calmes, te vuelves a tu habitación. ¡Estalinista! Vamos. Yo que tú no haría eso, macaco. ¿Qué? Eso es. Vamos. No nos queda mucho tiempo. Espera un momento. ¿Te conozco? Oh, no tengas miedo, Jackie. No tengo miedo. Estoy hasta los huevos. Ya iba siendo hora, ¿no es cierto? Cierra ya. Ahora, vuélvete. ¡Hola, mono! Estás dentro y fuera, tío. Ni vivo, ni del todo muerto. ¿Qué? Vamos. No tenemos mucho tiempo. La oscuridad no puede oírnos porque está débil. Espera. No entiendo nada. Ni falta que te hace. Así funciona la oscuridad, ¿sabes? Estás muerto, pero no te dejará ir al infierno. Este manicomio fue creado para ti, para que creas que estás majada. Pero solo es un filtro, ¿sabes? ¿Qué? El manicomio solo es una ilusión. La oscuridad lo creó para que no vayas al infierno para tenerte ocupado mientras recompone tu cuerpo. No. Para mantenerte lejos. Hemos llegado. ¿Qué? ¿Por qué? Solo sé que quiere manteneros separados. Creo que os tiene miedo. Dime cómo llegar a ella. No. Ya me la he jugado por ti, mono. Te he hablado demasiado. En el mundo real no puedo morir. Pero aquí, la oscuridad puede matarme. Finito. Caput. Se acabó lo que se daba. Tengo que encontrarla. Que no hay tiempo, mono. No puedes dejar que se lleven la oscuridad. Si la pierdes, perderás a Yanny. Sí. Mira, no es eso. El camino a casa, Dorothy. Adelante. Cierra los ojos y súbete a mi chepa, que nos vamos a dar un ruler. El dolor debe de ser insoportable, Jackie. Si hubieras aceptado mi oferta, podrías haberte evitado este sufrimiento. No quiero dejarás. La necesito. A su tiempo, muchacho. Paciencia. ¡Ayuda! ¡Se la llevan! ¡Date prisa! Solo tardaré un momentito. ¿Y el hermano Víctor? Abajo en el sótano, acabando con ese patético portador. ¡Cajonudo! Pues para el sótano que vamos. ¡Date prisa! Siento que la oscuridad abandona mi cuerpo. Vale. Sí, bueno. Pronto volveremos a nacer. Cuando el hermano Víctor raje al portador, la oscuridad volverá donde le corresponde. En las manos de la hermandad. ¡Casi puedo tocarla! La vida es un viaje sin sentido hacia un futuro sombrío. La oscuridad. El hermano Víctor nos salvará. El hermano Víctor nos guiará a una nueva era de oscuridad. Este lugar apesta a esencia oscura. ¿Has oído eso? ¡Estoy impaciente por oler su carne quemada! Aquí no está. No se necesitan ojos para ver. Por eso somos todos bien. ¡Sop! ¡Aquí hay algo! Igualmente. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Para qué te han colgado de ahí arriba? Un tanto dramático, ¿no crees? La... La pierdo. ¡Ya! ¡Espera, Jackie! ¡Ya casi estoy! ¡Ya casi estoy! ¿Has oído eso? Conozco este miedo. ¡No! ¿Dónde está? Debe de andar por aquí, Ceres. ¿Qué es tu potas? ¡Es conmigo, Cerevil! ¡Estás cerca! ¡Puedo sentirte! ¡Estás cerca! ¿Crees que no te puedo ver? Nadie se está escondiendo. ¡Ah! ¡Ah! Está destruyendo el suelo. No aguanto más. Necesito la oscuridad dentro de mí. ¡Ahora! Ya casi está ¡Reclómenme, Jackie! ¡Oye, el día arderá por siempre! ¡Jackie! ¡Sí, tenemos la oscuridad! ¡El poder de la urna está completo! ¡No! ¡Devuélvemela! ¡Despídate de la oscuridad, Jackie! Tuviste tu oportunidad y como todos los estacados que te precedieron has fallado Ven, Bibis Vamos a recoger el fruto de nuestra labor ¡Quemadlo para que la oscuridad no pueda regresar a su portador! ¡Que sufra! ¡Que dure! Te vamos a quemar vivo, portador Mierda ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Aguanta un poco! ¡Aual te voy! ¡Aual te voy! ¡Zesán! ¡Dispelven! ¡Que báy! ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito a Jenny! ¡La leche! ¡Si pareces un cantus! ¡Víctor ha encerrado la oscuridad en la urna! ¡Tenemos que liberarla! ¡O podríamos corrernos una juerga en Las Vegas! ¡Somos libres, mono! ¡Mientras la oscuridad siga atrapada, Jenny seguirá atrapada! ¡No me gusta! ¡Pero es así! ¡Tengo que salvar la oscuridad! ¡En fin! ¡Fue bonito mientras duró! ¡Sí! ¡No me gusta! ¡No me gusta! tanto este sitio. ¿Qué coño? Esto es el despacho de mi padre. ¿Qué hacen esos cabrones en la vieja casa de mi padre? Sí, estás en casa colera. No es por nada pero le vendría bien un repasito. Esta vieja pistola era de mi padre. Era coleccionista. Coleccionaba armas y reliquias de la oscuridad. Lo sabía todo sobre ella, vaya. Pues no le sirvió de mucho. Él intentaba ayudarte, mono. ¿Quién va? ¿Quién está? ¡No se lo armandó! ¡Una de la luz! ¡Tiene la oscuridad! ¡No es lo suficiente! Lo que buscamos está cerca. ¡Nos llama! ¡Proteged mi posición! ¡No es ese! ¿Crees que puede... ¡No! Voy a buscar por aquí. ¡A por él! ¡Te arrojaré la fiel a tiras, portador! ¡Vamos de ahí! ¡Es el portador! ¡Por allí! ¡Quemámoslo! ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Entrégamela! ¡La necesito! ¡Destrúyelo! ¡Puedes usar su cadáver como te plazca! ¡Hola, muchachote! ¡Ida a jugar, pequeños! ¡Más te vas a interrumpir en cuanto a tu poder! ¡Joder! ¿Tú nunca te callas? ¡El dolor es tan... ...esperable! ¿Lloras? ¡Me gustan las labias! ¡Esto va a ser divertido! ¡El portador está allí! ¡Voy a disfrutar esto! ¡El portador está allí! ¡Si corto al portador, sangraré! ¡No! ¡Aún no! ¡Hueles a meados! Pobre, por fin de vuelta. Espera, aquí pasa algo raro. Me siento vacío. Mi poder se desvanece. Ese tarado de los dientes de conejo aún tiene la oscuridad atrapada en la urna. Tú ha... Ese tarado de los dientes de conejo aún tiene la oscuridad atrapada en la urna. Gracias. Gracias. Gracias.